¡Suscríbete! Es muy evidente que terminó con el payasito Lapisito. ¿Por qué? Pues porque hemos visto a Andrea con Luis Felipe, este nuevo galán que tiene en puerta. Nos hemos visto juntos, por ahí en algunas historias, pues han dado a conocer que han estado en el mismo lugar. Porque casualmente yo te extraño 10 veces más de lo que tú me extrañas. Y eso es obvio, te extraño. Ya vuelve a mí, please. Tú también te extraño mucho, ya voy pronto a Tijuana a verte. Tú también te extraño mucho, ya voy pronto a Tijuana a verte. Además de eso, chicos, pues también han publicado imágenes en su cuenta de Instagram. Por si fuera poco, han convivido en familia. Luis Felipe ha viajado para ver a Andrea. Y bueno, a Andrea tal parece que le gustan los chicos que no viven en su ciudad. Porque tanto como Lapisito y Luis Felipe, pues no viven cerca, chicos. Amor de lejos es un poco complicado. Sin embargo, él pues dice que ya le extraña. Ella dice que también le extraña. Y bueno, ¿quién es Luis Felipe? Luis Felipe se dio a conocer en el programa Enamorándonos. Por ahí ya les he presentado algún video con Marían Santos y Alan de la Tracalosa, que ya son novios. Alan, pues es el actual novio de Marían. Y Marían, el exnovio, es Luis Felipe. Ellos tuvieron una relación en el programa. Terminaron y no terminaron muy bien. Y Luis Felipe quedó soltero y ahora es el nuevo galán, pues de Andrea Zúñiga. Y hablando de ex, el ex de Andrea Zúñiga es Lapisito, pero también tiene una ex que se llama La Bebeshita. Y bueno, recientemente, en algunos días, él lanzó su Rose Yourself. Y habló de Daniela, pues como que lo hizo y no lo hizo, porque no la mencionó, pero sí salió como imagen. Y dio a entender que gracias al programa Enamorándonos y a ella, empezó a subir muchísimo de seguidores. Eso fue lo que dijo su Rose Yourself. Pero, ¿qué es lo que dijo Daniela? A ella le pregunté personalmente. Y esto fue lo que nos comentó, chicos. Así es, esta fue la reacción de Daniela con esta familia. Y a ella se refiere, pues, a gomita y a lapicito. Tal parece que no les cae muy bien, chicos. Hasta aquí la información, pero esto no termina aquí. Hay una segunda parte de este video. Porque yo sé que ustedes quieren saber qué onda con Tavo Betancourt. Ya dijo algo acerca de que le fue infiel a Lisbeth. Les tengo la información y les tengo más información de Carizo. Así es, Rizo dijo que quería entrar al programa Enamorándonos. Y además, ¿qué fue lo que opinó Caro? Pues, esta información se los tengo en un video más. Hasta aquí, mis Jeepsters, toda la información. Muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. Síganme en mis redes sociales personales. Estoy como Dulce Gypsy. Y si quieres contarme alguna noticia, pues, ve a mis cuentas de El Tag Show. Te mando muchísimos besos y te veo en el otro video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!